Hoy, en la media inglesa, traemos a más de 200 personas a un partido de séptima división. ¡Presidente, presidente, presidente, presidente! Hace más de 10 años monté la media inglesa. Tú me dices, meterás 300 personas a una partida de séptima en Inglaterra. ¡No te creo! 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 ¡No te creo que esto está sucediendo aquí! ¡No te creo! ¡No te creo que es fantástico! Solo para conocerlo a ustedes A ver, no os voy a mentir 0-2 en el descanso, excepcionante Prueba una cervecita y unos cánticos y los remontamos Va, 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 va ¡Va, va, va, va! ¡Echa de huevo! ¡Dame y te echa de huevo! ¡Eres muy bueno! ¡Porque no eres muy bueno! ¡Eres muy bueno! ¡Porque no eres muy bueno! 200 Spanish people wearing Wickham shirts here We don't normally get that, but it's great to have you here Great to see all the noise you're making Hear the songs in Spanish I've been trying to practice my Spanish recently With Chirilingos ¡Es un poco lo que es! ¡Es extraño! 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 A ver, el nivel Andrés, el nivel alto no es ¡No! ¡Pero yo te digo! El 9, el Dalwich tiene cositas que zapatitos no tiene, eh Zapatitos no tienen Que bajara Zapatitos Jackson a la banda y que el 9 corra, me parece un buen plan para Pochettino. Tozboily, fíchalo, coño. Que aprenda, hombre, que aprenda, hombre. Campeones, campeones, oe, 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 oe. Campeones, campeones, oe, 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 oe. Y ahora os vamos a enseñar desde dentro cómo es un estadio de séptima división inglesa. Y si te preguntas cómo se prepara uno para defender en estas divisiones, las divisiones más bajas de la pirámide del fútbol inglés, en esta sala tenemos una respuesta, un ring de boxeo que siempre viene bien para entrenar un poco antes de los partidos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.